Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de calorimetría. Y ya mismo te leo el enunciado. En climas de fuertes heladas es habitual que los agricultores coloquen dentro de los invernaderos grandes tachos de agua. Un agricultor coloca un barril con 100 kilogramos de agua a 20 grados, en el invernadero donde cultiva verduras. Si la temperatura del agua desciende hasta cero grado y luego se congela totalmente, calcule el calor entregado por el agua al interior del invernadero. Y cuánto tiempo tendría que haber funcionado un calefactor de un kilowatt para entregar la misma cantidad de calor que el agua. El enunciado nos ofrece seis opciones, pero nosotros vamos a encontrar en forma certera y directa las respuestas a estas preguntas. Qué interesante lo que menciona el enunciado. Yo no sabía que los agricultores podían hacer unas cosas así. Es muy aleccionador y me llena de alegría que nuestros ejercicios nos permitan pasear por tantos escenarios y situaciones diferentes. Espero que vos también lo aproveches. Bien, lo importante es que entiendas la situación relatada en ese enunciado. Tenemos un tacho de agua de 100 kilogramos de agua a 20 grados, o sea, agua que sale de la canilla, y lo colocamos en un invernadero donde hay heladas, o sea, la temperatura es de 0 grados o inferior. Y ese tacho de agua le entrega calor al ambiente. Ese calor que entrega al ambiente obviamente protege a las verduras. Las verduras sufren la helada y se echan a perder, por eso es importante que no se formen cristales de hielo sobre las hojas. La humedad ambiente en esas temperaturas bajo cero se condensa, cristaliza, y ahí es donde aparece el daño. Ahora, cómo es que el agua por estar enfriándose en ese ambiente va a ceder calor. Si no cazás esa idea fundamental estamos perdidos. Alguna vez te habrás acostado un día, una noche fría, con una bolsa de agua caliente. La bolsa se enfría y entrega calor. Al tacho de agua le pasa lo mismo, se enfría y entrega calor. Bien, ahora sí, vamos a la situación narrada en el enunciado. Y el calor que entrega el tacho de agua de 100 kilogramos lo entrega en dos etapas. Primero tiene que enfriarse desde 20 grados centígrados hasta 0 grados. A esa cantidad de calor la voy a llamar Qe, calor de enfriamiento. Después de llegar a 0 grados el agua del tacho se congela, y a esa cantidad de calor durante el congelamiento lo voy a llamar Qs, calor de solidificación. Son dos procesos que tienen descripciones diferentes. El calor de enfriamiento lo resuelve la ecuación de calentamiento. Qe es igual a la masa de agua por el calor específico del agua líquida por la temperatura final menos la temperatura inicial. En cambio, el calor de solidificación lo resuelve la ecuación de calor latente, masa por el calor latente de solidificación del agua. Se supone que tenés que conocer esas dos constantes, el calor específico y el calor latente, y con ellas podemos hacer las cuentas. Entonces el calor de enfriamiento va a ser igual a 100 kilogramos por una kilocaloría sobre kilogramos grado, ese es el calor específico del agua líquida, por 20 grados menos 0 grados inicial menos final. Y el calor latente de solidificación va a ser igual a 100 kilogramos por 80 kilocalorías por kilogramos. Si hacemos esas dos cuentitas nos da que el calor durante el enfriamiento son 2.000 kilocalorías, y el calor durante la solidificación 8.000 kilocalorías. En total el agua cede al ambiente una cantidad de calor total de 10.000 kilocalorías. La segunda pregunta tiene poco que ver con la primera, pero nos permite hacer una comparación muy útil. Un calefactor de un kilowatt es típicamente la de los caloventores, eso que ponemos en el baño para calentarlos antes de pegarnos una ducha durante el invierno. Un kilowatt es un artefacto bastante caro en su funcionamiento, así que sólo se debe usar para esas breves calentadas de ambientes pequeños, no un invernadero. Pero si vos lo ponés en un invernadero, cuántas horas tendría que estar prendido para entregar la misma cantidad de calor que nos se dio de forma gratuita ese tacho de 100 kilogramos de agua. Bueno, primero pasemos esos kilowatts a kilocalorías por segundo, para poder hacer la comparación. Entonces recordá que un watt es un joule sobre segundo. Entonces un kilowatt son mil joules sobre segundos. Ahora los joules los pasamos a calorías y tenemos que el calefactor entrega 0,239 kilocalorías por segundo. Ahora con una simple regla de tres simple le preguntamos cuánto tardaría en entregarnos 10.000 kilocalorías. 0,239 calorías en un segundo, 10.000 calorías en 41.841 segundos. Pasémoslo ahora, es muy sencillo, ese número lo dividís dos veces por 60, y obtenemos que el intervalo de tiempo que tendríamos que tener prendido ese calefactor es de casi 12 horas. Si el agricultor pretende calefaccionar su invernadero dejando ese calefactor prendido 12 horas, las verduras en el verdulero de la esquina tendrían que valer tres veces más caras. Bueno, cuestiones adicionales, ¿se bancará ese tacho la presión que hace el agua al congelarse? Mejor que mejor pongamos un tacho de plástico. Segunda cuestión, ¿qué hará el agricultor con los tachos de hielo que va juntando esas noches tan frías? Bueno, no son importantes. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.